Buenos Aires, si durante el verano bajo el sol canicular resulta una heroicidad esperar en las paradas los medios de transporte, lo es mucho más hacerlo en los días inclementes del otoño y del invierno bajo la lluvia. El problema no es de difícil y costosa solución. Con solo instalar más resguardos en las paradas de mayor afluencia será darnos la razón.